¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su canal de Amusia. Les saluda Manuel. Los invitamos a suscribirse, dar like al video y dar clic en notificaciones para siempre estar enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia. Si les gusta nuestro trabajo, les gusta lo que hacemos, agradecemos los súper gracias. El corazoncito con símbolo de dinero al lado de los likes. Muy bien, señores, pues el comentario de Cannibal Corpse ya viene. Tranquilos, tengo que darle más tiempo de escuchas, pero he estado algo ocupado y pues ahorita solamente tengo tiempo de hacer este comentario opinión. Como ustedes sabrán, en los pasados días se anunció que CJ McMahon fue despedido de The Artist's Murder, la banda australiana de Death Core que ha estado haciendo muchas olas en los últimos años por su gran calidad y sus grandes trabajos. CJ McMahon fue parte de la banda del 2009 al 2015 y se reintegró en el 2017 y hasta ahorita al 2023 dejó de ser su vocalista. Según al parecer, él explica en sus redes que se enteró por redes sociales que fue despedido, que no hubo un comunicado, no habló con la banda, nada más le dieron las gracias. ¿Por qué fue dado de baja? Bueno, ¿por qué se le dieron las gracias o por qué lo mandaron a freír espárragos? Pues bueno, señores, él hizo un comunicado o más bien hizo un comentario en una publicación aparentemente pues de un video muy sencillo donde pues se refería con mucho enojo a una opinión que alguien tenía sobre la comunidad trans y obviamente dijo algo que pues estaba una respuesta sumamente exagerada a juicio de muchos. Eso no es lo importante. O sea, el error, como lo juzgues o como no, eso ya no tiene nada que ver. Aquí lo que debemos de entender es este tipo de situaciones son consecuencia de una cultura de cancelación que sigue hasta la fecha muy fuerte en todos lados y quiero jugar un poquito como abogado del diablo de la misma manera que lo hice con el señor Mostain, que pues no me cae muy bien como persona, pero lo entendí y justifiqué cuando se deshizo de David Ellefson por el escándalo de su video pues muy específico que ustedes saben hace algún tiempo y lo sacó inclusive del álbum The Sick, The Dying and The Dead, lo corriendo lo de la banda desde luego. ¿Qué ha hecho The Artist Murder? Obviamente retrasaron su lanzamiento del nuevo álbum Godlike y lo reemplazaron completamente las vocales, quitaron las vocales de CJ McMahon y pusieron un vocalista que hasta el momento se mantiene como incógnito. No se sabe quién es, pero se dice que va a acompañar a la banda en su gira por Europa que ahorita la tiene y a nivel mundial. Contexto, señores. Australia actualmente es uno de los países de donde viene la banda. Australia es uno de los países más, digamos que tratan de ser lo más políticamente correctos posibles. ¿Ok? Tienen una cultura de la cancelación, una cultura de ofenderse por absolutamente todo que es muy grave, es muy muy severo que inclusive está llevando a que se estén casi casi canibalizando entre ellos allá. Eso es cosa de los australianos, pero bajo esa cultura ustedes piensen en lo que está haciendo esta banda de origen australiano que de por sí para que una banda de Australia destaque se requiere mucho porque solamente para salir del país o del continente, que básicamente tienen solamente Australia y Nueva Zelanda y alguna que otra isla por ahí, no hay una gran escena. Tienen que recurrir al mercado norteamericano y tienen que recurrir a Europa para darse a conocer a nivel mundial. No es sencillo para una banda verse envuelta en un escándalo de este tipo, sobre todo cuando hay mucha gente manifestando coraje ante lo que expresó C.J. McMahon. ¿Quieres más contexto? Ve y busca la historia completa. Entiendo perfectamente a la banda que haya tomado esta decisión. ¿No me gusta? Pues desde luego que no, porque a nadie le gusta que le cuarten la libertad de expresión, etc. Pero ¿ustedes qué harían? Cuando tú tienes una banda que está, digamos, al borde de lograr ya la consolidación total como una banda importante dentro del Death Core, que se te están abriendo las puertas en todos lados, cada día vas a estar en mejores, no solamente festivales, sino bills, donde te vas a estar codeando con grandes bandas y estando en los carteles más importantes, ¿qué sucede cuando tú tienes un escándalo de estos? Te va a acompañar a todos lados y aquí no es el problema del público. El público quizás la mayoría no le vaya a importar, no le vaya a dar importancia, vaya a decir, ay, man, estaba borracho, o sea, podía entender y todo eso. Pero hay mucha gente que no solamente sufre en el evento que pueda realizar Die Artist Murder. Sufren con otras bandas, con otras compañías, con los venues. Entonces vamos a ponerlo en este contexto para que se entienda un poco. Imagínate que tú tienes un venue, tienes un lugar, un recinto para realizar conciertos donde se va a presentar Die Artist Murder y se va a presentar con otra banda y dices, ah, me vale, yo aquí, viene la banda y ya sabes que va a ser un éxito el show, no va a haber ningún problema y todo eso. Y aunque haya gente allá afuera protestando, no va a haber mayor problema porque viene la policía, me los desaloja y no pasa nada. Parecería que ahí termina todo, pero no, señores, cuando tú tienes una cultura de la cancelación tan fuerte, hay gente de otros rubros, de otras bandas, de otros estilos musicales que también realizan conciertos en dichos lugares y ellos mismos te pueden decir, ¿sabes qué? Estás admitiendo una banda que tiene a un integrante que dice esto y esto y esto y esto de la comunidad. ¿Sabes qué? En tu venue, en tu recinto, ya no me interesa hacer el rave que iba yo a hacer la próxima semana. No me interesa celebrar música electrónica en este sitio. Yo no me interesa celebrar mis conciertos de música gótica. No me interesa celebrar mis conciertos de música pop aquí. Y se te empiezan a retirar. Y algo que no tiene nada que ver contigo como el dueño de un venue, como el dueño de un recinto, no sabes ni tienes posición, ni te importa ni no te importa, te empiezan a afectar en esto, en el dinero. Eso lo sabe la banda. Y la banda no va a tomar el riesgo de que un cuate les diga, ¿sabes qué? Pues sí, sé que falta media semana para tu show o falta una semana para tu show, pero yo no te puedo estar albergando acá porque no quiero que me estén amenazando otras personas de que van a dejar de trabajar conmigo porque voy a albergar tu show. La verdad es que no vale la pena trabajar contigo. Eso es lo que pasa y esas son las ramificaciones de la cultura de la cancelación. Yo no estoy diciendo si está bien o está mal, si me gusta o no me gusta. Obviamente no me gusta. A muchos de nosotros no nos gusta. Pero pueden ustedes ver las ramificaciones económicas que se dan con esto. Y eso es muy difícil de llevar cuando tú no tienes nivel en el entierro y ves afectados tus intereses económicos al respecto. Imagínate que esto se extienda y no solamente se vaya en contra de la banda, sino se va en contra del sello. Al rato el sello está tratando de promover también a una banda y te dicen, ¿sabes qué? En esta estación de radio de nivel colegial o de nivel universitario o en estas cosas, no te podemos andar apoyando porque ya está llegando gente que está diciendo, fulanitos de tales están en tu compañía discográfica porque están apoyando a una compañía que está promoviendo productos de este tipo de bandas. Ya no vamos a escuchar la estación, ya no vamos a escuchar esto. Y así mira, es como casa de naipes. Se va hacia el suelo todo. Y eso complica muchísimo las cosas. Entiendo perfectamente. Por eso es que tomaron una decisión así y ni siquiera... O sea, ¿qué vas a discutir con C.J. McMahon? ¿Le vas a explicar cuántas disculpas puede pedir? No hay disculpa que pueda pedir que vaya a valer para cuando hay una cultura de la cancelación. Entonces, si esto sucede, está perfectamente entendible que la banda esté buscando sobrevivir. Porque no pueden verse asociados con esto. Estamos hablando de que no es una sola persona. Se está involucrando a cinco. Y si tú lo dejas que permanezca en la banda, inmediatamente la gente puede por asociaciones... Es que estos piensan igual. Y estos así. Y estos asado. Puede que sea cierto. Puede que no. Pero si se te afecta el crecimiento como artista, si te afecta el crecimiento económico, pues estás en una situación increíblemente difícil. Hoy en día, la cultura de la cancelación no solamente afecta a lo que se está viendo en comentarios que se están diciendo en tiempo real o en los meses. Hay veces que la cultura de la cancelación buscan irse hasta atrás, años atrás, 10, 12 años, todo lo que lleva las huellas digitales que uno va dejando a lo largo de tantos años. Si te quieren encontrar algo que dijiste hace 10 años para tratarte de cancelar hoy. Entonces, es perfectamente entendible que se tomen estas medidas. Desgraciadamente es un mundo nuevo donde de hoy en adelante este tipo de situaciones, este tipo de cosas deben de tomarla. Todas las bandas deben de tomar nota. Todo el mundo de que sabes que este tipo de cosas ni siquiera, o sea, a veces ya ni siquiera con tus amigos más cercanos, tus hermanos, completamente puedes confiar en ellos. Por ejemplo, ¿qué tal si hay una bronca más adelante entre un cuate y su novia y su esposa y la esposa anda compartiendo las capturas de pantalla de algo que se compartió con ella? Realmente, eso es lo grave de la cultura de la cancelación, que ya no puedes ni siquiera confiar en tus hermanos. Obviamente, se debe de dar por sentado que jamás debes de comentar nada en redes sociales si no estás dispuesto a asumir completamente las consecuencias de tus actos. En este caso, CJ McMahon no está solo. No está solo. Él involucró a su banda en esto. Él es importante por su banda, no por él solo. ¿Ok? Que te cancele la tía. Vamos a poner, o sea, una persona que es un artista en solitario, un influencer, o una persona que solamente es él. Bueno, él se lo carga la fregada a una sola persona, pero cuando son varios los que están involucrados en un proyecto, esto se pone color de hormiga. No me gusta, me entristece mucho, era un vocalista que yo disfrutaba. Tampoco es así que digas, uy, yo no puedo, no puedo ver a la banda sin CJ McMahon. Desde luego que sí la puedo ver sin él. O sea, yo he sido siempre admirador de las guturales, pero tampoco soy así que digas, ay, las guturales son irreemplazables de X o Y personas. Si lograron, si lograron los de Lorna Shore triunfar con su tercer vocalista, Will Ramos, que no, y eso que el anterior vocalista se consideraba legendario, CJ McCreary creo que se llamaba, todo puede suceder, es mejor cortar por lo sano, desafortunadamente, esto es como cáncer, se te infectó o cualquier cosa, se te infectó una parte del cuerpo, corta de tajo todo, o sea, si es el brazo, corta el brazo y si puedes hasta el pecho, para no tener problemas. Seguiremos viendo y esperemos que las bandas aprendan de esto, porque desafortunadamente esto pues crea un legado que a mucha gente que tiene emociones invertidas, no solamente en la banda, sino en los miembros de la banda en particular, pues les entristece. Creo que Die Artists Murder va a poder sobrevivir a esto, parece por las contestaciones de CJ McMahon que todavía redobla, por el coraje obviamente, redobla sus comentarios, los vuelve a expresar, pues lo entiendo, está caliente, quizás más adelante decida retraerse un poco, cerrar un poquito más la boquita, porque si no, no va a tener cabida mucho tiempo en este medio, en este medio debes de ser muy cuidadoso con lo que dices, entonces si dices algo, pues asume las consecuencias, pero cuando involucras a terceros, ahí es donde se pone más complicado. Señores, ese es mi comentario por el día de hoy, les agradezco, se viene la reseña de Cannibal Course para más adelante, yo creo que mañana o el lunes, nos vemos.